El día de hoy vamos a grabar como es un día con un bebé prematuro o con un bebé canguro Les vamos a mostrar como que hacemos durante el día de hoy Hoy tuvimos cita de pediatría y estamos haciendo la fila Para pedirle una ecografía, una radiografía de la cabecita de las fontanelas Entonces aquí está Lu con la bebé que está dormidita Hoy nos dijeron que la bebé está pegando 2.300 gramos Estamos súper súper felices porque pues ha subido el peso Entonces súper súper bien y está mediendo 45 centímetros Es decir que desde el día que nació ha crecido un centímetro Acabamos de salir de la cita de Isabela y ya nos vamos para la casita Está haciendo mucho viento entonces tenemos a la bebé bien abrigada Ya llegamos a la casita y le estamos dando el baño de sol a Isabela Saluda Isabela, di hola Y le estamos limpiando la colita porque se había hecho pupus Hola mi amor, dile hola a todos mi amor Pásame la antibacteria Voy yo Es la monita más hermosa de todo el mundo mi amor Adivinen qué gordita se hizo pupu durante el baño de sol y dañó la clavada de la cobija Toca ahorita lavar la cobija Nosotros le hacemos el baño de sol según lo que nos recomendó la doctora Son 10 minutos por un lado y 10 minutos por el otro Y pues es para evitar que se le suban las bilirubinas y eso Cuando la volteamos, ahorita está de espalditas Pero cuando la volteamos le ponemos un gorrito en los ojitos para que no se le vaya a quemar la retina ¡Ay! ¿Qué pasó amor? Siempre que vamos a cambiar a la little Isabela Utilizamos un pañalito Cremita Algodón Y los topitos Para limpiarle el ombligo El algodón se moja Se hacen como 3 bolitas de algodón Se mojan con agüita tibia Y se le limpia la colita Y la vagina Luego se le echa esta cremita Que nosotros utilizamos la de citín Y luego se le coloca el pañalito Esto se tiene que hacer en menos de 2 minutos Porque pues la bebé es canguro y necesita siempre estar cangureada Y pues no se le hace el uso de toallitas húmedas Porque nos recomendaron que ahorita mientras se canguro no hacerlo Porque son muy muy frías Entonces hacen que la bebé pueda perder mucho más peso Y pues la gracia es que suba peso Como por ejemplo hoy que está cumpliendo 8 días de nacida Y ya está pesando 2300 Ya vamos subiendo y yo sé que prontamente va a llegar a los 2500 Que es el peso que estamos esperando que llegue Y estamos realizando los papeles Porque vamos a ir a registrarla Así que con la pequeña Isabela La mamita va a ir a almorzar Porque tiene mucha hambre Y yo me quedo sacándole los gases A la pequeña Isabelita Toca mantenerla las 24 horas así en esta fajita Es una fajita Y arropadita Ay sí, se me había olvidado Como son las 24 horas nos tornamos con Stephanie Y con la mamá de Stephanie Que también nos ayuda mucho Y como hemos seguido bien los pasos Y lo hemos hecho muy bien Isabela está subiendo de peso Nos dijeron que esta semana tenía que subir De a 20 o 30 gramos por día Entonces vamos a ver si se puede Que yo sé que sí se va a poder ¿Cierto Isabela? ¿Vas a subir de peso mi amor? ¿Sí? Tienes que subir de peso gordita Isabela A ver Mira que te están viendo todos Mira Están viendo como lloras La mamá La mamá estaba quedando Y no le quiso recibir Y ahora que se fue A comer Ahí sí está buscando No señora Ella casi nunca llora Pero cuando es por comer Mejor dicho Ahí sí llora, ¿no? Ahí sí llora Ya vamos llegando A la registraduría Con Lu y con la bebé Y pues Ya falta poco Para que ella sea Oficialmente Mariam Isabela Y como buenos papás Prima Dices que somos Nos volvieron a echar De otro lugar Llegamos un poco tarde Específicamente Casi una hora tarde El registro es hasta las 4 Y van a ser las 5 Entonces Volvemos mañana A ver Si podemos registrar A Mariam Isabela A ella le toca estar así Con una camisita esqueleto Un gorrito Y unas medecitas Que le quedan gigantes Pero tienen que ser de lana Tiene que estar abrigadita todo el tiempo Le compramos unos pañalitos a Isabela Y un algodoncito Que le hacía falta Se preguntarán Porque yo la cargo mucho Y pues Los doctores dicen Que si El papá La carga más O sea Más tiempo La bebé Gana mucho más peso Entonces Por eso Yo la cargo La mayoría del tiempo Y además de eso Pues le ayudo a Fefi Por lo que Fefi tiene la cesárea Y pues Cargarla Le duele mucho Entonces pues También le estoy ayudando a ella Ahorita nos vamos a ver Una peli Con la mami Y ya Eso es todo Lo que vamos a hacer Toda la tarde Aquí estoy Cangureando A la niña hermosa Todo Todo el día Y aquí estamos Los tres Juntitos ¿Qué dices Isa? Isa está durmiendo Está tomándose Un dormidita Bien rica Pero en las noches No duerme Debo no ver En las noches No duerme nada Hoy les vamos a contar Todo lo que vamos a hacer Toda la noche Y por lo que tenemos Que pasar diariamente Llora No llora O sea Llora Es por cuando tiene hambre De resto No llora para nada Es muy tranquila Es muy tranquilita Y ni siquiera llora Cuando está poposeada Pero el problema Es que hay que estar Despierta a las 24 horas Por lo menos Yo tengo unas ojeras Horribles Porque son las 24 horas Cuidándola Entonces somos como Guardias de seguridad Este fan Estaba dándole Tética a Isabela Y está produciendo Demasiadísima leche Esto fue lo que sacó Como ¿Cómo qué? ¿Como en 20 minutos? Sí, más o menos Como media hora Y sin ordeñarse Le caía como cascada Como una regadera Dos onzas y media Exactamente O bueno Un poquito más De las dos onzas y media Gracias a Dios Está produciendo Mucha mucha leche Y le está dando comida A la niña Y ella está Dormidita 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 Voy a ordeñarme A ver si esta noche Duermo un poquito más Y las dejo a ellos Encargados La comida de la bebé Que es como Con tacita No le damos Teteros O sea con chupo ¿No? Sino tipo En vasito Hace que no se le vaya De formar Lo que es La mandíbula Ni la mordida Fue lo que nos recomendó La asesora de lactancia Del hospital Donde tuvimos A la pequeña Isabela Ya casi se cumplen Las dos horitas Pero Isabela ya se levantó Porque tiene hambresita Saluda mi amor Ay No es muy hermosa Le vamos a Cambiar el pañalito A esta hermosa niña Porque ella se hizo Oposito Y le vamos a limpiar El ombliguito Nosotros le limpiamos El ombliguito Con alcohol Antiséptico Y con topitos Son las 9 y 35 De la noche Isabela ya comió Ya se le cambió El pañalito Y ahora está despierta Tiene los ojos Bien abiertos Hola mi amor Y ahora yo voy a Tomar un descansito Para Levantarme más tarde A darle comida a Isabela Porque levantarme Cada dos horas Es un poquito Muy demandante Y pues mañana Registraremos Isabela a las 8 Mañana si vamos a ir Temprano Para que no nos vuelvan a echar Y miren Estas dos preciosuras Voy a acostarme A dormir un rato Y pues Nos vemos En la madrugada Besos Comió demasiada leche Y no quedo contenta Miren como me gusta Isabela mi amor No quedes de llena Ya se le va a dar la vitamina Ya ya Me saco Estefani Esa es la vitamina Y la abuelita Es quincealada Hasta aquí voy yo Ahora sigue la mamá Estefani Y esta Estefani Está dando Estaba Estaba Más tarde Me toca Otra vez a mi Son las 4 y 6 de la mañana Y he dormido como dos o tres horas Tengo ojeras Y un sueño terrible Pero pues Así es la vida Con un niño canguro Ahorita le estoy dando pecho A la bebé Entonces yo creo que ahorita Después de que termine de comer Y De sacarle los gases Mi mamá la coge Para yo poder dormir un rato Porque tengo muchos años Enda Lu Está durmiendo Con una morsa Lo envidio tanto Pero pues Yo estoy dándole comidita A mi bebé Ya por fin Voy a dormir Mi mamá está con la bebé Y se va a quedar con ella ahorita Y yo voy a acostarme Disculpen esta cara Y esos ojos Que los tengo Hinchadísimos Pero pues Esta es la realidad Ya son las 8 de la mañana Y me acabo de despertar Dormí 4 horitas Y pues ya me siento muchísimo Muchísimo mejor La niñerita está durmiendo Ella comenzó A llorar un poco Y pues del banquito de leche Mi mamá le sacó Y le dio Más o menos como Una onza O once y media De lechita materna Ahorita Luis la toma Mi mamá Nos va a preparar Desayuno Porque yo no puedo cocinar Y después de eso Nos vamos a ir a registrar A la bebé Y así de delicioso Esa bebé hermosa Ay Qué hermoso Cómo duerme Bebé Ya Luis está despierto Y ya está con la niña Vamos a ir a registrar A la bebé Estamos Vamos a hacer el baño Solo a la nena Y miren cómo se abraza El brazo de Luis Esa es la cabecita Mi amor Una niña hermosa Va a desayunar Como por décima vez Sí mi amor Saluda a la cámara Hola 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 ¿Cómo están? Soy la niña más hermosa De todo el universo Ay Sí fuerte Te amo María Ahora va a comer Un poquitito De tética Ya estamos listos Ahí anda Lu Con la bebé Y aquí ando yo Y ya nos vamos a ir A registrar A la pequeña Isabela Que está Dormidita 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 Y vamos a volver A intentar Registrar A la pequeña Isabela Aquí está Lu Vamos a ver Si sí se puede Oh Qué otra primi Parada de papas Primerizos Hacemos Al parecer El universo No quiere que Registremos a nuestra Hija Entonces hoy Tampoco pudimos Registrarla Porque ayer Nos dijeron Que hasta las 5 De la tarde Y hoy nos dice El guardia Que no Que hasta las 10 De la mañana Entonces pues Quién sabe Cuando registremos Isabela Y hoy nos dice Y hoy nos dice Y hoy nos dice ¿Qué pasó? ¿Consentía? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Tienes que comer? Sí, mi amor. Tienes que comer, gordita. Ay, esa cuna toda tuya, mi amor. ¿Cómo estás? Isabela no quería comer. Hace cuatro horas que no comía. Lo único que había comido era la vitamina que se le da. Eso era lo único que he comido. Pues la vitamina se le da con algo de leche materna, entonces eso era lo único que había comido. La estimulamos y le echamos agüita y eso en los piecitos y ya se levantó. Está comiendo como dormida y sin ganas, está comiendo como ajuro, pero está comiendo. Pero bueno, lo importante es que está comiendo y tiene que comer porque si no come en cuatro horas se le puede bajar el azúcar. Y es muy peligroso para un niño bien pequeñito que se le baje el azúcar. Exacto, entonces pues ya lo logramos. Entonces, bueno, con esto vamos a despedir el video. Quería comentarles que quiero hacer un video semanal mostrándoles como el progreso de nuestra bebé, que es ahorita cangurito y esperamos que prontamente deje de ser una bebé canguru. Entonces quiero mostrarles el proceso y cómo va ganando peso, entonces si les gusta la idea denle like y comenten si sí les parece. El lunes pues grabaríamos este video porque el lunes tiene control y el lunes la vamos a registrar, entonces pues... Esperemos que el lunes sí podamos. Esperemos que el lunes sí podamos, entonces pues el lunes vamos a estarle contando muchas más cosas y cómo va Isabela. No olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este video. Y activa la campanita de notificaciones para que te notifique cuando yo suba un nuevo video. No olvides que tengo Instagram y que dejo el link de mi Instagram y el de mi pequeña Isabela en la cajita de descripción de cada video. Sin más que decir, nos vemos. No, 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 no.